Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia llaman a la Comunidad Nacional a la prevención, especialmente para quienes viven en la zona central y oriental del país, tomando en cuenta que se espera un fin de semana inestable, es decir, con lluvias intermitentes y fuertes vientos. Entonces tenemos condiciones de lluvias y lloviznas aisladas en el centro de Honduras, pero lluvias y lloviznas intermitentes en el departamento de Olancho y la parte oriental del Paraíso, estamos hablando de los municipios de Danlí, el Paraíso mismo y Trojes, donde se están presentando los mayores acumulados de precipitación, lo mismo que en Olancho en los municipios de Catacama, Culmí y Patuca. Las bajas temperaturas también se harán sentir en gran parte del territorio nacional, es por eso que las autoridades hacen siempre el llamado para proteger a la población más vulnerable. Pues tomar las medidas correspondientes, sabemos que de repente las temperaturas no son muy altas, sin embargo hay cambios bruscos, podemos ver que en el día hay bastante calor, ya en la noche hay cambios, por lo que nosotros le hacemos recomendación a las personas que tienen hijos o personas que donde viven adultos mayores, a mantenerlo con sus gorritos, sus bufandas y tomar las medidas correspondientes. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias llaman a la población a tomar todas las precauciones del caso, en vista de que estas condiciones prevalecerán al menos por lo que resta de este año. Con las imágenes de Cristóbal Funes para Once Noticias, Raúl Morazán.